Un homenaje para mi linda tierra de Salatí, de parte de su hijo Nelson Espinosa Espinosa. Muchas gracias. Al retornar a mi bella Salatí, siento en mi alma un gran amor por ti. Al retornar a mi bella Salatí, siento en mi alma un gran amor por ti. Tus verdes campos me hacen soñar, de sus encantos yo voy a disfrutar. Tus verdes campos me hacen soñar, de sus encantos yo voy a disfrutar. Yo soy de aquí, mi bella Salatí, te quiero a ti, mi bella Salatí. Son de trabajo tus hijos Salatí, lindas mujeres nacieron por aquí. Eres mi encanto, mi bella Salatí. La dulce caña la encuentro por doquier, su linda gente la cultiva con placer. Muele que muele hasta el anochecer, tomando huepollo me voy a amanecer. Saludos fraternos para la bella ciudad de Salatí, en sus fiestas patronales del 15 de septiembre. Lugares hermosos como el mirador y la cascada del arco iris. Al retornar a mi bella Salatí, siento en mi alma un gran amor por ti. Sus verdes campos me hacen soñar, de sus encantos yo voy a disfrutar. Yo soy de aquí, mi bella Salatí, te quiero a ti, mi bella Salatí. Son de trabajo tus hijos Salatí, lindas mujeres nacieron por aquí. Eres mi encanto, mi bella Salatí. La dulce caña la encuentro por doquier, su linda gente la cultiva con placer. La dulce caña la encuentro por doquier, su linda gente la cultiva con placer. Muele que muele hasta el anochecer, tomando huepollo me voy a amanecer. Muele que muele hasta el anochecer, tomando huepollo me voy a amanecer. CC por Antarctica Films Argentina